Con los cuatro equipos ya en Gasteiz, todo está listo para el comienzo mañana de la Supercopa ACB. Caja Laboral Bascone y Power Electronics Valencia abrirán fuego el viernes a las 7 de la tarde en el Fernando Buesa. El conjunto valenciano ha llegado a la cita con las bajas de Japtocas y Agustín. A cambio ha fichado por un mes a Bruno Sundov para reforzar su juego interior. El equipo de Manolo Josey mantiene a jugadores importantes como Rafa Martínez, Víctor Claver y Nando De Colo. Tras esta primera semifinal, a partir de las 9 y media se disputará la segunda entre Barcelona y Real Madrid. Los catalanes mantienen el bloque que les hizo campeones de Europa la temporada pasada. El Real Madrid, por su parte, ha apostado por una importante renovación con los fichajes de Sergio Rodríguez, Carlos Suárez y Clay Tucker, entre otros. Los dos equipos ganadores se enfrentarán en una final que se jugará el sábado a las 7 de la tarde en el Fernando Buesa. Antes de eso, a las 6 se celebrarán los concursos de mates y triples. En este último, el basconista Mirsa Teletovic tratará de conseguir el título de mejor triplista. Por otro lado, el caja laboral ha llegado a un acuerdo con el Celestnik para la compra de Dejan Musli. El prometedor pivot de 19 años y 2'14 metros le trena estos días con el conjunto basconista. Su fichaje costará una cantidad cercana a los 600.000 euros y, en principio, se le buscará una cesión para que pueda continuar con su progresión.